Que me diva a revoltar cuando sacáramos el PLD del poder. Dominicano de la República Dominicana. Que viven en la República Dominicana. Santiago ya no es de los caballeros. Ahora es del COVID-19. Todas las clínicas importantes de Santiago que tienen unidades de cuidados intensivos y capacidad de hospitalización están igual que nosotros, colapsados. En una semana, los pacientes los vamos a tener que tener en los pasillos. Y se van a morir en los pasillos. Esa es la situación. Y se van a morir en los pasillos. Esa es la situación. Bueno, mi gente, están planeando cerrar el país. Ok, señores, ¿esto qué le queda? Ahora, lo que se está planeando que sea 24 horas corrido. O sea, que si son 15 días de cuarentena, será un cierre total. 24 horas el toque de queda, señores. Imagínense ustedes, 24 horas. O sea, sin poder salir. Porque un toque de queda es... Si te encontraron en la calle, va preso. Va preso. Entonces, la población se ha armado en gran ocasión por eso y otras lo han apoyado. Otra cosa muy importante. Eso posible sea ya para la próxima semana o dentro de 15 días. Yo creo que no pasa de la próxima semana. Porque mientras más tiempo se dé, en más tiempo se estará propagando el coronavirus aquí en el país. Tienen que irse preparando para cuando llegue ese momento. Y yo entiendo que el gobierno... Yo entiendo que el gobierno preparará la población para lo que viene. Claro, claro. Y hablando de eso, de propagación, vamos a hablar con lo que es la prevención. Tenemos que resguardarnos y dar un paso hacia atrás para que esto no se vaya efectivamente a una catástrofe sin antecedentes. Miren, damas y caballeros. Miren, el lunes, luego de las elecciones, que fueron el domingo... ¿El domingo? Cinco. Cinco. Entonces, el lunes se... Ahí, precisamente el lunes, hubieron personas que salieron a la calle. ¿Verdad? Personas que salieron a la calle sin las mascarillas, sin guantes, sin ningún tipo de protección, a celebrar el triunfo del electo presidente Luis Abinader. Pero no tomaron ninguna precaución, lo que significa que si salud pública nos indica que debemos llevar lo que es una serie de medidas para evitar la propagación. Actual. Estamos ante una enfermedad desconocida, sin tratamiento, sin vacuna. Y estamos ante una población que no está siguiendo las normas. ¿Eh? La gente se ha cogido esto de relajo. Se ha cogido esto de relajo, todo el ave en la calle, bebiendo los colmadones, ¿entiendes? Andando sin mascarillas, aglomerándose, haciendo coros, jugando dominos. Señores, vamos a ponerle seriedad a esto. No lo hago por usted. Hágalo por la familia suya, por los hijos. ¿Entiendes? Pero si en el día volvemos a juntarnos y a mezclarlo de la manera en que lo estamos haciendo, pues estamos alimentando la contaminación del virus. Por eso digo, las medidas de restricción tienen ya en este momento para dar un golpe duro al coronavirus en el país de llegar a la restricción de la circulación en el día. Señores, miren, se ha creado una controversia con lo que es el despacho de la primera dama. Pues le informamos que Luis Abinader dio declaraciones luego de una reunión que se tuvo con el presidente de la república. Y él dice que el despacho de la primera dama al parecer se eliminará, pero no será eliminado como muchos pensaban que era igual. se iba a exterminar, no. La esposa de Luis Abinader dijo que ella prefiere una oficina modesta, o sea, algo sencillo que preste los mismos servicios que necesitan los programas que lleva a lo que es el despacho de la primera dama, que eso es lo que se va a hacer, pero que más adelante rendirán lo que es más informaciones y trataremos de llevarlo aquí con ustedes para llevarlo informado a ustedes de cada paso que den en cuanto a lo que es el despacho de la primera dama. Bien, señor, lo que usted es que el despacho de la primera dama se va a pasar a ministrar de parte del gobierno, ¿me entiende? Ustedes saben muy bien que el despacho de la primera dama de la primera dama es como una institución descentralizada, entonces se va a centralizar al gobierno. ¿Por qué? Yo creo que fue lo mejor que hicieron, porque posiblemente lo están haciendo así, porque la esposa de Luis Abinader no está bien preparada para manejar una institución tan grande, porque es una institución a nivel nacional, recuerden eso, y yo entiendo que si ella no está preparada es lo mejor. Para que ella venga y haga un libro es mejor que lo manejen otras personas que estén mejor preparados. Bueno, señores, pasando a otro ámbito, señores, tenemos, tenemos un pequeño video que se lo vamos a poner ahí, miren esto. Señores, miren, eso es en Colombia, señores, miren, en Colombia la gasolina, recuerden que la gasolina es uno de los combustibles más usados en el mundo. En Colombia ha escaseado ese combustible y en esta semana, creo que fue el miércoles, un camión de gasolina se volcó y la gente aprovechando que ese camión se volcó, corrió hacia el camión para coger ese apreciado combustible para ellos, por ellos, ¿me entiendes? Y entonces resulta que parece que la batería chipió candela y el camión eclotó y mire cómo están la gente ahí, señores. Hubo muchos heridos, personas calcinadas, totalmente calcinadas, esto da pena, señores. Esto da mucha tragedia. Una tragedia. Una tragedia. Una tragedia. Una tragedia. Nota lutuosa. Ha fallecido en esta ciudad la luz. Señores, mientras estábamos en política era luz 24 horas. Ya que pasaron las elecciones, volvieron los apagones. Yo estaba imprimiendo una cosa y se me dañó el inversor y yo no puedo imprimirla porque la luz se me fue. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? ¿Cuál? Venga acá, mis manos. Señores, hasta aquí, señores, llegamos. En este subprograma que será transmitido casi todos los días. Casi todos los días. Casi todos los días. No le vamos a asegurar que sea todos los días, señores. Entonces, miren, señores, es si usted que está viendo este video y no se ha suscrito a este canal. hágalo. Sí. Ahora mismo, hágalo y tiene la campanita para que le llegue las notificaciones y no se pierda de esto. Claro, y opinen de sus opiniones, comenten ahí debajo. Sí, dejemos su comentario, nosotros contestamos. De una vez contestamos. Esto fue todo por hoy y hasta la próxima. No, espera, no me sigo. Esto fue todo por hoy y hasta la próxima. Esto fue todo por hoy y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!